Hola Géminis, bienvenido al canal y bienvenido a tus predicciones semanales. Bueno, desde aquí te mando un fuerte saludo. Como ustedes saben, soy Daniel Berdín, viviente de nacimiento, tarotista profesional. Y hoy vamos de horóscopos, en este caso vamos con el signo Géminis. Así que Géminis, vamos a ver cómo están alineados esos planetas, cómo están esas energías. Para ello, utilizaremos el tarot y la evidencia. Y también marcaremos la diosa Loracul y el poder de los arcángeles. Vamos a ver cómo va a acontecer realmente todo en general y qué les podemos avanzar, qué les podemos decir. Bueno, lo que sí les voy a pedir, que si necesitan una consulta en privado, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el fío para pedir cita. Y recordarles también que si les gusta, les pido ese like, suscríbanse al canal y denle a la campanita. Bueno, vamos a comenzar. Sacaremos, como les dije, la diosa, el poder de los arcángeles, esos mensajes. Pero vamos a utilizar el tarot y la evidencia ahora con seis cartas para predecir la semana en el amor. Cómo se va a comportar en este caso. Digamos cómo se va a comportar el amor y cómo va a estar, como digo yo, ese signo Géminis. A ver qué les puedo adelantar, qué les puedo decir. En este caso vamos a coger derecha y vamos a enfocarnos. No, vamos a sacar seis cartas. Vale, que son los que iba a poner, dos más, pero no. No vamos a romper la línea de hoy. Bueno, de entrada, aquí se ve claramente, algo van a acontecer o algo van a vivir. Y cuando estamos preguntando el amor, yo siento que es algo importante. Aunque esto representa la unión, la familia, la celebración, eventos, una comunión, una boda o un banquete. O incluso proyectos a nivel de empresa importantes o algo que ustedes han conseguido en los próximos días o lo van a conseguir. Lo que les quiero decir al signo Géminis es que llega el amor a tu vida. Que si no ha llegado, va a llegar. Y si está ahí, va a prosperar de manera importante. O sea, que van a vivir un momento glorioso. Momento glorioso y momento de gran alegría. Una oportunidad dorada que deben aprovechar y que deben conectar. Así que esto es el primer mensaje que les quiero decir. O sea, yo siento que van a lograr algo que les va a dar, por un lado, ese gran equilibrio. Pero también sé que van a acontecer algo maravilloso e importantísimo para ustedes. Eso por ahí. Aquí se ve el caballo de copa. El caballo de copa es un caballo, como digo yo, un caballo ganador. Un caballo con esa copa avanzando con una fuerza y con una energía y con una seguridad total. O sea, que van por el camino correcto. O sea, que esto nos indica que van a conseguir vuestro objetivo. Así que el amor va a ser el punto de aquí, de todo lo que ustedes van a vivir en los próximos días. Así que yo siento que lo aprovechen. Que esta oportunidad, como digo, oportunidad dorada, les va a llevar a un punto bastante importante. Aquí nos sigue marcando el carro. Fíjense cómo se van moviendo los arcanos. Y para ustedes están en un momento decisivo. El carro nos marca como que deben seguir con toda la cabeza bien alta, con toda la fuerza, con toda la intensidad. Por ese camino. Va a haber un movimiento y van a haber, digamos, avances muy eminentes y muy importantes por ustedes. Entonces, donde va a clarificar y van a aclarar muchas cosas que hasta ahora a lo mejor no se habían aclarado. Por lo cual yo siento que están en un momento muy importante. En definitiva, todo esto les va a crear a ustedes un gran equilibrio y una gran estabilidad. Por lo cual siento que todo lo que van a vivir va a ser algo para bien. Aquí tenemos el rey de oro. El rey, como digo yo, el rey de la inteligencia, de la prosperidad. De personas que nunca se rinde a nada. O sea, que es una persona que lucha hasta el final para conseguir una situación de prosperidad y de abundancia. Aquí se ve que todo se va a lograr de manera totalmente importante. O sea, que lo que van a acontecer o lo que van a vivir, ya les aseguro que va a ser algo propio, importante y decisivo para ustedes. Y eso es algo que siento aquí. Aunque deben tener cuidado con las envías. Aquí nos marca el 5 de basto. Deben tener cuidado porque van a haber momentos donde los van a envidiar. Donde van a intentar ponerles obstáculos. Porque siempre cuando uno está a punto de conseguir cosas, siempre está el mal al acecho. El mal siempre está y existe. Aunque uno tiene que evitar pensar en él o atraerlo. Pero sí debemos tener cuidado y ser cautos. Y tener mucha perseverancia porque van a tener gente que van a intentar ponerle obstáculos. Van a intentar enfrentar. Van a intentar pelear o luchar. Puede haber un confrontamiento momentáneo. Porque es lo que les digo. Porque hay gente con mucha envidia, con mucha energía negativa. Que es lo que quiere un poco afectar o alterar la situación de todos ustedes. Y eso quiero decirlo. Aquí se ve que están en un momento de orar, de informar, de orientar. Para reconducir las cosas. Aquí está marcando el 3 de oro un poco ese punto. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que es bueno que se aclare todo para que todo se encamine. Para que todo llegue al punto que hemos hablado. Por lo cual, yo estoy seguro que Géminis llega el amor a tu vida. Llega el amor. Cuando hablo del amor, puede ser desde una persona nueva. O puede ser esa persona que no está del todo con ustedes. Y vuelve a emerger, vuelve a resurgir. Como el ave fénix, ¿no? Entonces, como que todo vuelve a ese punto de partida entre ustedes. Y esto es lo que puedo ver y sentir ahora mismo. Por lo cual, yo estoy seguro que todo esto va a ir hacia adelante. Vamos ahora directamente con la diosa del oráculo a ver el mensaje. Bueno, en este caso nos sale también la diosa Inés. Salto de fe. Asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. La diosa Inés nos habla del salto de fe. Asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Vamos ahora con él. Así que todo lo que ustedes sientan por esa persona, háganlo. Llévenlo a cabo. No lo dejen a media. Si lo que intenten es dar ese paso y establecer y unir lo que ustedes más quieren y desean. Vamos con el poder de los arcángeles. Bueno, nos habla de soluciones. El éxito como resultado de un acuerdo objetivo, autocontrol y paciencia, energía benévola y sanadora. Ahora, el éxito como resultado de un acuerdo objetivo, autocontrol y paciencia, energía benévola y sanadora. Soluciones. O sea que van a haber soluciones, como les decía. Todo se va a encaminar. Todo se va a establecer. Y yo siento que todo va a ir en el buen camino. En la buena energía. Esto es lo que nos espera para ese signo Géminis. Recordarles también que esta luna que estamos viviendo, que vamos a estar con esta energía durante un tiempo. Muy importante estar en alta vibración porque esto para bien o para mal lo podemos llevar a un extremo bueno o malo. Pero debemos estar en calma, debemos estar en armonía, en amor, para que todo esto podamos conseguir ese gran objetivo que yo sé que va a ser así. Así que espero que todo se nos dé. Cualquier duda, ya saben, ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado. Si no les resuena, déjenlo correr al universo. Y pedirles, si les gusta ese like, suscríbanse al canal, denle a la campanita, escriban los nuevos vídeos y nada más. Me despido de todos ustedes. Les mando toda la energía, toda la vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!